¿Qué te parece si le ponemos la misma canción que Abby? Mi única condición va a ser que no toque la caja toro. Mira, yo la toco, yo la toco. Por favor, me va a freír. No, 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 mejor yo. Me va a freír, me va a freír. No, dale, dale. Por favor, carambolas, aquí. Oye, pero empieza despacito para ver cómo... ¿Cómo quieres que me diga? ¿Cómo quieres que me diga? Despacito. Despacito. ¿Cómo te gustaría que te den los toques, toques, Chino? Despacito, despacito. Ay, Chino, fuerte. Vámonos, Chino. Que se vea. Ay, despacito, ya. Pero, oye, pero no está iniciando la canción donde debe de iniciar. Ah, ya quiere desde el principio. Ay, síguele, síguele. Síguele. Es que no sé dónde va, no veo. Ahí va. Es muy sencillo, dice. Es que tiene los ojos chiquititos. Ahí va, ábrelos, Chino. Y dice... Que no le hagas caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando, dios, dios, dios. Y el que yo soy, el que te quiere. Tú, Belén. Y dice lo que soy yo, entre tú y yo. Nos vivimos enamorando, dios, 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 dios. Yo creo que la que duró más gana ahora. ¡Sales! ¡Faight! 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 ¡Faight!